Hola mi niña Te sigo amando Quiero ser la copa Que ayude a olvidarlo Cuando nos besamos Cuando nos cortamos Todo es un relajo Pues no cabe duda Que nos adoramos Solo que la fuerza De nuestra cabeza Nos tiene trastornado La policía de Miami-Dade En acción combinada Con la D4 Capturó en horas de la madrugada A dos hombres Que custodiaban Más de 5 millones de dólares Se presume que el dinero incautado Es propiedad de José Félix Garzón Alias el patrón Reconocido narcotraficante La batalla contra los carteles De la droga Incluye la persecución De sus redes de lavado A este respecto Nos habla el director De la D4 en Miami Llevamos trabajando varios años En el desmantelamiento De las redes de narcotráfico Y del lavado de dinero En Miami El operativo de hoy Fue un gran triunfo En la guerra Contra el narcotráfico Quiero felicitar A todos los agentes Que tuvieron participación En este operativo También quiero mandar Un mensaje fuerte A todos los narcotraficantes De que si vienen aquí Don Manuel Eso de lavado ¿Es que se lavan Los billetes de verdad? No, Marta ¿Cómo se le ocurre? Eso quiere decir Que el negocio De narcotráfico No se termina Cuando la gente Entrega la droga Un capo Recién corona Cuando Cuando le entregan El dinero Y eso a veces Es mucho más complicado Que el mismo narcotráfico ¿Cómo así? Si no se supone Que es cash money A gastarse dijo Ese es el problema Que tienen el dinero Pero no saben Cómo gastarlo Miren La gente como usted Y como yo Trabaja de una manera honrada Y le pagamos al gobierno Nuestros impuestos Y ellos saben cómo Y de dónde sacamos el dinero ¿Qué cree que dicen Los narcotraficantes? Que de dónde sacan todo eso Ah, ya entiendo No se puede decir Que vendiendo droga Exactamente Entonces Les toca inventarse Una historia Para que el gobierno Crea que ganaron Ese dinero de manera legal A eso Le dicen lavado de dinero Hoy estamos En el cumpleaños De Lucía Un fuerte aplauso ¿Estás feliz, mi amor? Sí, mamita Mucho Gracias Señora Señora Le está sonando el celular Ay, gracias Vaya sirviéndole helado Por favor Sí, señor Hola, Humberto Alicia Te necesito a mi oficina En media hora Humberto Tiene que ser ahora Es que le estoy celebrando El cumpleaños a Lucía Sí, Alicia Tiene que ser ahora Te acabo de reunir Con Sandoval Quiere que te encargue De un asunto De inmediato Está bien Ya salgo para allá Richard Me voy a tener que ir Humberto me acaba de llamar Amor Es el cumpleaños De tu hija ¿No te puedes ir? Sí, Richard Yo sé Ayúdame con esto Porque es que Humberto Me dijo que tengo que estar ahí En 30 minutos Por favor Ok Dale, tranquila Yo te ayudo Me encargo Cuídate mucho, Vale 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 Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dropa la bomba! ¡Dropa la bomba! ¿Se puede saber cuál es la urgencia que ni siquiera me deja celebrarle el cumpleaños a mi hija? Siéntate y bájate los humos. Me acabo de reunir con Antonio Sandoval. Necesita que le movamos 15 millones de dólares y exigió que fueras tú quien se encargara de todo. Me parece perfecto, muy bien. Pero no entiendo cuál es la urgencia. Que vaya, vaya listando la plata en Miami y yo viajo en dos o tres días y empiezo a mandarte 5 millones de dólares semanales. Ese es el problema, que no tenemos ese tiempo. Sandoval quiere ese dinero ya. Humberto, tú sabes que 15 millones de dólares ya es imposible. no ¿Así que estuvo en el ejército en Irak? ¿Usted cómo sabe eso? Más bien, dígame como alguien como usted termina en una pelea callejera. Estaba tratando de detener a unos narcotraficantes que vendían droga en el barrio. Eso no es asunto suyo, sino de la policía. Me imagino que por buscapleitos, ¿sí? Eso tampoco es asunto suyo, señorita. Más bien, dígame quién fue el que pagó la fianza. Martínez. Price. Si yo no supiera que tú puedes hacer esto, no te lo pediría. No lo tomes como una imposición. Tómalo más bien como un reconocimiento. Eres la mejor en esto, Alicia. ¿Cuándo es ya? Tenemos menos de diez días para traer esa plata. Creemos que esa mujer es la cabeza de una importante red de lavado de dinero de narcotráfico. Creemos. Por eso necesito que me ayudes determinar si eso no es la cabeza de esa organización. Price, después de lo que me pasó a mí, te juro que yo no tengo ganas de volver a esto. Déjale negarte antes de escuchar. Yo tengo a dos de mis mejores agentes detrás de ella desde hace seis meses. Ya casi tienen todo listo para capturarla. Si tus agentes son tan buenos, no entiendo para qué me necesitas a mí. Porque desde hace tres años, desde que te saliste de la agencia, no ha surgido un agente tan brillante como tú en operaciones encubiertas. Y creo que esto es lo que estamos necesitando acá. Te quiero de vuelta. ¿Qué dices? Vamos a hacer las cosas así. Siete millones de dólares. Los movemos en el avión. Tendríamos para eso que hacer dos viajes, pero no hay ningún problema. Tres millones a través de la importadora. Los escondemos en televisores, lavadoras, electrodomésticos. Dos millones que vamos a pitufear. Nos quedarían faltando tres millones. ¿Cómo los movemos? A ver, Price, yo tengo una vida demasiado tranquila. Tranquila. Sí, tranquila. ¿Tú crees que yo no sé que desde hace tres años estás trabajando ganándote un sueldo miserable para una agencia, investigadores privados persiguiendo a esposos infieles y metiéndote en problemas con la policía por andar golpeando a vendedores de drogas en la calle? Eso no es una vida tranquila y mucho menos digna para un agente de tus cualidades. Ahí tienes. ¿Qué es eso? La razón por la cual viajas de inmediato a Miami. El semisumergible de Antonio Sandoval llega en dos días a la Florida. Ahí tienes un GPS, un equipo de radio para comunicarte con la gente del semisumergible. Y Ovalle se va a encargar de buscarte de un operador. ¿Cuánto le vas a pagar a ese operador? Diez mil dólares. Olvídalo. No vamos a desperdiciar diez mil dólares en algo que yo pueda hacer. Acá cada peso vale. Estaba pensando que casi toda la plata la podemos mover en ese aparato. Así nos ahorramos preocupaciones y dinero. Olvídelo. Sandoval solamente aceptó cargar tres millones porque van para un amigo suyo en México. Así que mi querida Alicia tiene trabajo. Arias la va a llevar en el avión. Y parte esta misma tarde. Tú eres el mejor agente que he tenido. Te estoy ofreciendo que regreses a la D4. Piénselo. Yo voy a estar en esta dirección hasta las tres de la tarde almorzando con alguien. Si no llegas ahí, voy a entender que ya no te interesa. Aunque ya no tienes las agallas para el trabajo. El lunes es mi concierto de violín. Que no se te vaya a olvidar. A ver, ¿tú crees que a mí se me va a olvidar el concierto de la violinista más hermosa del mundo? Loca, me lo perdería. Te quiero mucho. Te me portas bien, ¿ah? ¿Qué es lo que se me va a olvidar? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Alicia. ¿Pudiste cuadrar todas las cosas? No me gustan estos viajes improvisados. No te preocupes. Papi, mi hermano, Ejí. Diseñé una ruta por la Florida. Muy bien, ayúdame con la maleta que está ahí en el baúl. Amor, cuídate mucho. Tú también, me vas a hacer falta. Tú a mí también, me avisas apenas llegues al hotel para estar tranquilo, ¿vale? Sí, claro que sí, yo te llamo. Te amo. Yo te amo. No te amo. Acabo de dejar a mi esposa aquí, que va camino a Miami, así que, pues, si quieres, nos vemos ya, ¿no? No te amo. 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 ¿Por qué vas a venir? Voy a estar al frente de esta operación, pero necesito que las cosas se hagan a mi manera. Voy a necesitar a unos agentes que hablen en español. OK, cuente con eso. Hay algo más. OK. Si voy a estar al frente de esta operación, necesito llegar hasta el final del asunto, sin importar lo que diga ningún burocrata. Yo quiero que pase lo mismo, que la operación ayerá blanca, ¿de acuerdo? Yo voy a ser franco contigo. Yo necesito resultados en una semana. Si logras eso, yo puedo convencer a la gente de Washington y no vamos a tener ningún problema. Me conoces, Price. Bien. Bienvenido de regreso al D4. Gracias, Jorge. Eh, doctora, welcome. Hola, Valle. Chema, ¿cómo está? Sí, Alicia. ¿Qué tal el vuelo, doctora? ¿Chévere? Igual que siempre. Bueno, Valle, me tiene listo lo que le pedí. Claro, doctora, ahí se lo tengo en el carro. A propósito, ¿qué tal el juguete que me compré? Cien mil dólares. ¿Quién es esa mujer? Es mi hembra, por aquí. ¿Cómo así que su hembra? ¿Qué está haciendo esa vieja acá? Esta me está acompañando, doctora, lo bien. Sir, you called us? Sí, tengo algo muy importante que comunicarles. I don't like his tuner. ¿Es de preocuparse, señor? De preocuparse, no. Pero depende cómo lo toman. Ok. Tell Martínez to get in here. Un millón de dólares. Vaya, le pedí tres millones de dólares. Pero es que, doctora, todo lo piden muy tarde, no hubo tiempo. No, 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 usted a mí no me va, Valle. ¿Usted cree que yo estoy viniendo acá de paseo en ese avión? ¿Cree que a mí me regalan la gasolina o qué? Yo tengo que devolver ese avión cargado con tres millones de dólares a ver cómo me va a solucionar eso. Ok, ok, doctora. ¿Qué va a hacer? Vea, vamos a aclarar una cosa. Usted acá no me trae a estas mujercitas. No quiero a nadie que sea ajeno a la organización. Cuando usted está haciendo esos negocios, usted los hace como usted quiera, pero cuando esté trabajando para mí, las cosas se hacen como yo diga. Ok, ok. Quiero presentarles a la gente, Manuel Martínez. Manuel. Laurence, ¿cómo está? Bien. ¿Se conocen? Bueno, digamos que... Sí, bueno, trabajamos juntos en una operación encubierta en la costa este y... Laurence, me da mucho gusto volverla a ver en serio. ¿Bien? Perdón, perdón, mi nombre es Manuel Martínez. Oh, well, it's made me. Lleve la estuaria, así que se vaya ya mismo. A ver, a ver, nenes. Oye, otra cosa. Los sobrecostos que se generen por mover la otra plata se los voy a cobrar a usted. Chemo. Señora. Necesito esta pista despejada por dos o tres días, más o menos. Señora, ¿algún envío o algo que tenga que hacer? Sin preguntas. No hay ningún problema, señora. ¿Quiere que la lleve al hotel, doctora? No, 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 lléveme a la bodega del dinero. Ah, bueno. Necesito supervisar cómo se está haciendo el conteo, que no quiero sorpresitas. Bueno, vamos, vamos. Oiga, pues ahora se ve a esa mujer, Chama. Papi, ¿qué le pasa? Está loca conmigo. Ay, mami, las mujeres. Las mujeres. Mire, Chemo, venga. Vaya, mami, vaya, vaya, vaya. Lléveme a la mujer al mall. Me la cuida, vaya. Ay, papi. Ay, la cartera. Venga, llévela, ¿no? Me la deja allá, me la cuida bien. Bueno, Martínez está encargado de la operación de ahora en adelante. ¿Qué? Como me escuchaste, señor Martínez está encargado y ustedes lo van a poner al tanto de la operación de inmediato. Discúlpeme, gente, no es personal. What do you mean? Wait, you got your orders, sir. Now get out of my office and you put him up to date immediately. Did you hear me, sir? But nothing. Get out of my office right now. I'm going to have to explain to you people. Hey, Jeff, hola, soy Alicia, estoy en Miami. Bien, bien, qué bien, ven a visitarme. Bueno, muy bien. Voy a terminar de arreglar unos asuntos y paso a visitarte, ¿te parece? Bueno, entonces nos vemos más tarde. Chao. Rogelio Ovalle. Este tipo es el encargado de recibir la droga, cortarla, repartirla, para luego ir a buscar el dinero producto de la venta. Aquí es cuando entra en juego Alicia Benítez, a quien todos creemos que le rinde cuenta a Sovalle. Ok, señores, muy bonito todo, muy folclórico. ¿Quién es Alicia Benítez? Graduada de Economía y Negocios en la Universidad de Fort Dotherdale. Tiene una especialización de técnicas de ventas de negociación y empresas en Miami. Esta mujer dirige, controla y tiene todo que ver con el lavado de dinero en Miami. Aparte de atractiva, muy inteligente. ¿Vive aquí en Miami? Bogotá. Pasa mucho tiempo aquí en Miami. De hecho, esta tarde ingresó al país ilegalmente en un avión que utilizan para enviar el dinero. O sea que no tiene visa americana. La tiene. La mayoría de veces ingresa legalmente al país. En algunas ocasiones toma el otro avión. ¿En qué tipo de ocasiones? Generalmente cuando tienen grandes cantidades de dinero que mover. No, 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 no. A ver, los billetes se ponen todos con la cara mirando hacia arriba. Que se vean bien, que uno no tenga que mirar si son de cinco, de diez, de veinte. La sola cara tiene que ser suficiente. ¿Entendido? Sí, señora. A ver si comprendo, señores. Ustedes me quieren decir que esta mujer es la cabeza de la organización. ¿Tienen alguna prueba de eso o algo? No podemos probar que es la cabeza de la organización y que Ovalle le rinde cuentas. Esta mujer controla el movimiento del dinero, determina los mecanismos, ella determina la economía de lavado de dinero en Miami. Por lo tanto, suponemos que... Suponemos, perdone, Smith. Con una suposición no se resuelve un caso. ¿Sabemos algo más de ella? ¿Cuánto están empacando al día? Pues, millón y medio, dos millones por día. Más o menos. Más o menos. Sí, es un cálculo. Usted no me puede dar una cifra exacta. Vaya, con razón. No fue capaz de llevarme toda la plata que le pedí. Vamos a hacer una cosa, tienen que acelerar ese proceso. Si es necesario, págueles el doble para que trabajen más horas. Pero necesitamos mínimo tres millones de dólares al día. Listo, cuente con eso. Bueno, y ya mismo necesito un millón de dólares porque me voy a ir a ver con Jeff. Ah, no, eso no es posible. Pues, un millón para ahora. A ver, a ver, ¿qué parte no entendió, Vaya? Necesito un millón ya, y es ya. Bueno, listo, Alicia. Deme media hora y se lo tengo listo. Te voy a decir una cosa, pero no se la voy a repetir, así que mucha atención. Mañana por la mañana necesito un millón y los pitufos. Sí. Lunes a primera hora, los tres millones de dólares que vamos a mandar en el aparato de Antonio. Eso es que los empaquen en bolsas de plástico por si se mojan, ¿entendido? Listo, cuente con eso. Perfecto. ¿Quién es el hombre? Ricardo de Guizamón, alias Richard. Es el esposo de Alicia Benítez. Llevan unos diez años de casados. Y es encargado de limpiar el dinero del negocio. Se supone que lo hace mediante una concesionaria de autos de lujo que tiene la pareja en Bogotá. Doctora, un millón de dólares. Completo. Completico, yo mismo lo conté. Muy bien, vamos. ¿Quiere que la lleve donde Jeff? No, vamos al hotel que me voy a cambiar y voy a dejar las maletas. Estas fotos, por lo que veo, las tomaron en Bogotá. ¿Sí? Smith. Sí. ¿Se puede saber quién las tomó? Policía colombiano. Tal García, Gracia. No sé por qué. ¿Este García o Gracia, como usted le dice, sabe el trabajo que estamos haciendo con la D4 o no? No, simplemente tenía que tomar las fotos y ya está fuera del caso. ¿Algún problema con eso? ¿No pensó que es un poco peligroso que un policía colombiano esté trabajando en esto y no sepa qué es lo que estamos haciendo? Y se echa a perder la operación. Piénselo bien. Martínez, yo pienso que está siendo un poco paranoico. Él simplemente tenía que tomar las fotos y ya no tiene nada que ver en este caso. Nosotros tenemos absoluto control y poder de la operación en estos momentos. Tranquilícense. Ya, ya me tiene aburrido esta botadera de corriente. Además, usted me dijo que veníamos a tomar unas fotos y ya. Vea, Pérez, hace tres meses la D4 me contrató y es que para seguir a esta gente y tomarle unas fotografías. Y cuando ya las tenía, me mandan a decir que listo, que gracias. Resulta que yo no soy fotógrafo de nadie, mucho menos de esos gringos. Pero que soy es detective, ¿me entiende? ¿Qué? ¡Shh, quieto! Leonardo del Rey de Roma, que se asoma, mira. Quieto, quieto, quieto. Vágame, Pérez, sígalo. ¿Cómo que hágale? ¿Usted para dónde va? Sígalo. Voy a meter en esa casa. ¿Cómo se le ocurre, Altagracia? ¿Usted sabe qué le va a pasar donde se meta ya? Tranquilo. ¿Usted es que no me conoce? Tenemos una orden judicial. Richard, mi amor, ¿qué pasa? Que llevo mucho rato llamándote y no me contestas. Bueno, voy a intentar llamarte más tarde. Chao. Ay, mire, doctor. ¡Mamita, baby! ¡Ah! Hola. ¡Uuuh! ¡Muera cosa rica! Hola, papita, ¿cómo estás? Doctora. Me disculpo un momento, por favor. ¿Sí? ¿Qué está haciendo esa mujer acá? Usted sabe que no me gusta que nadie sepa de dónde me hospedo. Doctora, es mi mujer. Le di una platica para que gaste. ¿A ustedes les gusta eso? Eh, perdón, esa mujer, ¿quién es? Raquel Castro, una prostituta de alto nivel. O vaya suele tener un particular gusto por este tipo de mujeres y les paga muy bien por sus servicios. Te compro el carro del año. Sí, señor. Yo te lo compro, mamita. ¿Cómo mañana? Mañana no es posible. ¿Por qué? Te tienes que ir a trabajar con esa perra de Alicia, ¿verdad? Sí, pero es cuestión de trabajo. No, sí. Toca mandar mucha plata a Colombia, baby, mucho. Ah, sí, que yo sepa si nunca fue un problema para ti. Oye, esta vez es más delicado. Me toca alistar un millón de dólares para los pitufos tres millones para mandar en el submarino lunes. Vamos a hacer una cosa, ¿sabes qué? Yo voy, hago la vuelta y lunes cuando vuelva de los Everglades. ¿De lo de submarinos? Sí. Hace un par de años estuvo involucrada en un asunto fuerte de drogas. Y para no ser procesada, pues aceptó trabajar para nosotros. La historia de nunca acabar. Y aprovechando la ingenuidad de nuestro amigo Valle y su debilidad por este tipo de mujeres, lo logramos infiltrar a la red. De hecho, fue Raquel la que nos llamó esta tarde y nos comunicó que Alicia estaba en camino. Están a punto de enviar un gran cargamento de dinero. Excelente, señores. Quiero hablar con ella lo antes posible. Ok. Hola, amor. ¿Qué pasó? Que llevo llamándote mucho rato y no me contestabas. Amor, lo que pasa es que estaba resolviendo un problema de los papeles de los carros que estamos importando. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Yo dejé todos esos papeles organizados. Sí, sí, pero solo era un par de firmas y ya, ya lo solucioné. ¿Y cómo te fue? Pues en el viaje bien, pero apenas llegué acá empezaron los problemas. Ah, sí, ¿y eso por qué? Lo mismo de siempre. Vaya, se consigue una mujercita, se me desconcentra y no está haciendo las cosas como las tiene que hacer. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que no hizo? Más bien, le pedí que me trajera los regalos para mandarlos a Colombia con Jorge y pues mandó menos que la mitad. Ok, te entiendo perfectamente. ¿Y entonces qué piensas hacer? Pues me voy a ir a ver con mi amigo Jeff a ver si él me hace el favor de mandar los otros regalos a Colombia. Pero bueno, amor, ya se me está haciendo tarde y te tengo que dejar. Manuel. ¿Por qué volviste? ¿Será que me volví adicto a la adrenalina que causa... No. No, me alegra que estés acá. Gracias, Laurence. ¿Y nunca me llamaste? No supe nada de ti. Pensé que podíamos hablar algún día. A ver, Laurence, dijimos que no íbamos a volver a hablar del tema, ¿no? Me pareció... No te quiero molestar, no. Te estoy presionando, solo... ¿Qué? Es imposible para ti enamorarte otra vez. Estoy completamente seguro, Laurence. Completamente seguro. Gracias. Te busco a las siete. Alicia. Me da mucha alegría verte. Hola, Jeff. Estás preciosa. Tú también te ves muy bien. Tengo planeado un viaje esta noche en el yate. Y también una cena para dos. Vamos más despacio, Jeff. ¿Por qué no me invitas a un trago? Claro. Es que te veo y tu belleza me cautiva. Jeff, tu español cada vez está mejor. El que no habla español en esta ciudad es un imbécil. Tu champaña favorita. Salud. 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 ¿A qué debo el honor de tu visita? Negocios, como siempre. Un millón de dólares. Necesito que compres acciones y las vendas y en menos de una semana me transfieras el dinero a Colombia. Yo creo que esta vez no va a ser posible. Los controles cada vez van mayores. Eh, tú sabes que a mí no me puedes salir con esos cuentos. Así que si tú no quieres, ni modo. Fue un gusto brindar contigo. Salud. Pero si no quieres hacer negocios conmigo, no tengo nada más que hacer acá. Espérate. Espérate. No te vayas todavía. Yo te voy a hacer ese favor. El favor te lo estoy haciendo yo a ti, como siempre. Pero el asunto es que si tú quieres todo ese dinero en Colombia y dentro de la semana, voy a tener que cobrarte más. Necesito mi comisión más 30 mil. En serio, tengo que pagarle a gente. Bueno, me parece muy bien. En eso se merece otro brindis más. Por eso, por eso. Te voy a dar tus 30 mil. Pero entonces te voy a pagar solamente el 2% y no se negocia más. Trato hecho. Bien, trato hecho. ¡Gracias! 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 Doctora. O vaya, vaya listando 50 mil dólares que me debe. ¿50 mil de qué? Eso fue lo que me cobró Jeff por hacerme la vuelta y le advertí que usted me los tenía que pagar. Pero, doctora, esos son cajes del oficio. Mañana a primera hora los necesito. ¿Qué quieres, Martínez? ¿Prize? Y creo que ya sé cómo llegar a la mariposa. ¡Oh! Alicia Benítez, la mariposa. Tengo un plan. 15 millones de dólares es demasiado dinero. ¿Por qué no nos atrapamos de una vez? Será el incautamiento de dinero de lavado más importante de la historia de la Florida. Todavía no los vamos a atrapar, Smith. ¿Entendió? ¿Por qué no? ¿Qué esperamos? ¿A que salga todo ese dinero del país? Smith, le guste o no, yo soy el encargado de esta investigación. ¿Entendido? Señores, por lo que estuve viendo, Alicia Benítez se mueve en demasiados frentes como para ser la cabeza de este negocio. Así que hasta que no sepamos de verdad quién está detrás de todo esto, no vamos a mover un solo pelo. ¿Entendió? Si tiene algún problema, puede subir y hablar con Price. Mientras es que se me trabaja tranquilo, por favor. Raquel. Sí, dígame. ¿Me puede contar, por favor, de qué se trata lo de los semisumergibles esos? Bueno, lo que yo sé que es de unos narcos. No sé de quién, realmente, pero ellos tienen un submarino que lo utilizan para llevar y traer droga, pero ahora lo van a llenar de dinero. ¿Cómo y cuándo va a ser el lugar de la entrega? Mañana en los Everglades. Les acaban de entregar 9.900 dólares en fajos marcados con cintas de colores. Quiero que cada uno identifique el color que le tocó. Los azules, bueno, ustedes, van a abrir una cuenta bancaria a nombre suyo en los bancos que el señor que está ahí les va a indicar. Miren, lo que yo sí sé es que ellos se van a ver a las 10 de la mañana en punto, en punto, en punto, en algún lugar de la interestatal de la 41. Ok, entonces déjeme decirlo. No, 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 espere, espere, eso no es nada. Después Alicia lo va a llevar a Ovalle en algún lugar donde se ponga el embarque, una cosa así. Pero ahí ya no sé tanto. ¿Puedo hablar? Sí, 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 sigue. ¿Usted nos va a acompañar? No, que lo voy a acompañar. Si la perra de Alicia le prohibió que lo acompañara en esos casos especiales. Señores, vamos a tener que utilizar un dispositivo de rastreo para ver dónde va a ser el lugar del embarque. Raquel, ¿cree que se siente capacitada para ponerle el dispositivo a su amigo Valle? Pero por supuesto, si quiere hasta se lo puedo meter. Señorita, por favor. ¿Está mal? No, le voy a pedir si es tan amable y nos puede dejar solo su momento. Ok, porque es usted. Adelante, por favor. Permiso. Adelante. Gracias. Smith, concentrado, por favor. Los rojos van a comprar money orders que son como una especie de cheques que él les va a explicar cómo hacer. Y los amarillos, amarillos, bueno, cada uno de ustedes va a ir a las sucursales de Casa de Cambio Pagoda y va a hacer un giro a Colombia a nombre de las personas que él les diga. Van a mover tres millones de dólares por un semisumergible y la otra cantidad de dinero evidentemente la moverán por medio de otros mecanismos. Por medio de avión, supongo. Sí, bueno, pero no los doce millones de dólares. Esta gente no pone todos los huevos en la misma canasta. Puede que utilicen un antiguo mecanismo. Tienen una empresa de exportaciones, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Bueno, seguramente metan todo el restante del dinero en medio de algunos electrodomésticos y les toca pitufiar uno o dos millones de dólares. ¿Todo bien? ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Y la comisión? La comisión es lo mismo de siempre. Ustedes traen acá el comprobante de que hicieron lo que les acabo de decir y se les dan mil dólares. ¿Qué? Para los que hacen esta vuelta por primera vez, que no se les vaya a perder la plática, ¿no? No se les olvide que aquí tenemos los datos de la mamita, la tía, el hijito, el primito, todos. ¿De acuerdo? Bueno, al otro lado les doy los datos. A ver, nene, sáqueme esta gente. Rápido, rápido, vamos, afuera. ¿Cuántos grupos faltan? Dieciséis. ¿El que sigue? Alicia Benítez es dueña de una casa de cambio en Colombia. Se llama Pagoda. Bueno, me parece que está claro entonces que van a pitufiar algo de dinero. Sí. Señores, tenemos un avión, un semisumergible, una empresa de exportaciones, una casa de cambio y algunos pitufos. ¿Algo más que tenemos que monitorear? Dos lavadores. Están recurriendo a comprar acciones en las casas de bolsa y están comprando obras de arte. ¿Tenemos algo de eso? Un ex compañero de Alicia de la universidad, Jeff Michaels. Actualmente es un prestigioso broker de la bolsa aquí en Miami. Ok, cualquier movimiento que haga o cualquier obra de arte que compre, necesito que sigamos a las personas que estén relacionadas con esto. Señores, esto es todo. ¿A dónde va? ¿Qué está planeando? No entiendo. Voy a contarle a Price lo que planeamos hacer. ¿Puedo? ¿Siempre es así? No. ¿Entonces? Generalmente es peor. Otra vez fumando de eso, Valle. ¿Cuántas veces le tengo que decir que cuando esté trabajando para mí no me gusta que fume de eso? ¿Y yo cuántas veces quiere que le diga, doctora, que ese humito es inofensivo? Relájese. ¿Qué pasó con mi plata? Mis 50 mil dólares ya los tiene. ¿Ah, es en serio? Yo cuando no hablo en serio. Bueno, deme un par de días y todo bien, yo se los... Yo no soy un banco. Acá no hay plazos. ¿Qué hace? Usted cobrando por derecho va a ir a vender su camioneta. ¿Sí? Mucho cuidado con lo que está haciendo Valle. Baje esa arma. Bájela. A mí no me vuelva a hacer eso, sino usted ya sabe. Discúlpeme, doctora, pero si... se me va a llevar la nena sin horas. Consigo la plata. ¿Pero por qué? Pero si es que... No puedo creer. ¿Qué? Acabas de llegar y ya te volviste loco. A ver, Price, me deja explicarle. La mariposa mueve mucho dinero, pero siempre por diferentes frentes. Por eso no creo que sea la cabeza de esa organización. De hecho, estuve mirando sus estados de cuenta, los de su marido, sus propiedades o por lo menos la que sea legal y todo suma unos 10 mil millones de pesos, que es el equivalente a 5 millones de dólares. Absolutamente nada que ver con las sumas que ella maneja. Bien, según mi diagnóstico, yo creo que no deberíamos arrestarla hasta no saber quién está detrás de ella. Price, es la única persona que nos puede llevar a esta organización. Y para eso necesitas la mansión en Biscay. ¿No crees que estás exagerando un poco? A ver, Price, no estamos hablando de una delincuente común. Es una mujer de un perfil muy, pero muy alto. Hay que deslumbrarla, entiéndalo. Acabo de hablar con el piloto y me dice que solo trajo uno de mis tres encargos. ¿Qué fue lo que pasó, Alicia? Sí, lo que pasa es que el amigo que tenía que empacar los regalos solamente empacó uno. Pues empezamos mal, muy mal. Yo lo sé, yo lo sé, pero no te preocupes. Yo ya hablé con él, le llamé la atención y está ya todo arreglado. ¿Y lo de mañana qué? Ya está casi todo listo. Solo dime si podemos cumplir con el plazo. Sí, sí, yo creo que sí. ¿Crees? Estoy segura. ¿Con quién hablas? No, es que estoy acá vendiendo una casa. ¿Te vas a comprar una casa en Miami? Es posible, muy posible. Bueno, está bien. Solo cuídate y cualquier cosa que pase me mantienes informado. Muy bien, estamos hablando. Si queremos hacer esto en menos de una semana hay que alquilar esa casa. No me estás pidiendo demasiado, señor. A ver, Price, trabajé un año entero en una operación como esta. Ese mismo año mataron a mi mujer y a mi hija. ¿Sabe que yo le puse el alma a esto y no entiendo para qué? ¿Para que unos burócratas de Washington cancelen la operación por 10 mil dólares? Permiso, señor. ¿Qué haces? Ya cumplí con mi trabajo. Me retiro a mi casa y voy a trabajar a mi agencia de detectives privados a perseguir narcotraficantes por la calle y a pelearme con la policía. No tengo absolutamente nada que hacer aquí. Martínez, está bien. Lo vamos a hacer de tu manera. Pero no me fallas porque es mi cabeza el que está en juego. Prometo no fallarle. Eh, Martínez, otra cosa, no me vuelve a llamar en la madrugada, ¿sí? Se lo prometo también. Gracias. ¿Aló? Acaba de hablar con el jefe. Se puso muy bravo por lo que usted hizo ayer, entonces le pido el favor que tenga todo listo para mañana. No quiero problemas con lo de San Duval. No se preocupe, Alicia. Bueno, yo ya estoy casi lista, entonces quedamos, ¿qué? Mañana a las 10 en el mismo lugar, ¿sí? Listo, cuente con eso. Óigame, Alicia, ¿y mi camioneta? Y finalmente, Bruno Ferro será la persona que la lleve con a Mauri Martínez. Y se supone que Bruno Ferro yo no lo conozco, pero lo voy a conocer, va a entrar a mi casa. A ver, Raquel, Bruno Ferro es un antiguo fiscal de distrito que se pasó del lado de los malos. Llevaba mucho tiempo trabajando como abogado de narcotraficantes en los Estados Unidos hasta que un día lo pillamos y terminó trabajando para nosotros. ¿Le suena o...? O un poco me suena en la historia conocida. Manuel, ya que lo tienes, tan claro todo y para no perder más tiempo en esto, ¿por qué no nos dices de una vez qué tenemos que hacer? Smith, necesito que hable con algunos agentes y les explique lo que tienen que hacer a partir de mañana. Lawrence, necesito que haga todo lo respectivo a la guardia costera y que haga los preparativos de la mansión de Key Biscayne, ¿de acuerdo? Raquel, tú vienes conmigo. ¿Por fin a dónde? A ver a tu nuevo y antiguo amigo, Bruno Ferro, ¿ok? Vámonos. Martínez, supongo que su operación tiene nombre, ¿no? Sí. Se va a llamar la Operación Mariposa. Con permiso. La Operación Mariposa. 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 No, un momento, pero si costó 100 mil. Bueno, entonces consígame los 50 mil y se la da cuenta. Vale, pues, nos vemos. Esto es mucha perra, ¿ah? No. Smith. Señores, a ver, ¿ven este punto rojo? Eso vaya. Me gustaría saber cómo hizo Raquel para poner el transmisor. En este momento van por la Interestatal 41. Everglades. Exactamente. A todas las unidades habla el agente Martínez. En este momento la Mariposa va por la Tami Ami Trail. Repito, Tami Ami Trail en dirección a los Everglades, señores. Iniciamos el emplazamiento. All right. Let's roll. Come on, let's go, let's go. Let's go. Conexión de satélite activada. Ubicación del objetivo. Tres unidades terrestres de la T4 avanzando. Apoyo adicional a 50 segundos. Organice allá atrás para que cuando llegue la gente la vuelta se abre, Julio. Pero vamos, vamos. O Valle, esté muy pendiente de toda la logística acá. Cuente muy bien las cajas y esté pendiente que no haya movimientos raros. Yo voy a trabajar desde allí. ¿Y quién va a manejar el GPS y la radio? Yo, yo. Yo estoy allá. Yo voy a trabajar. Señales de comunicación interceptadas. ¿Cómo va con eso, doctor? Le dije que trajéramos a alguien para manejarlo. Pero ya cállese a ese hombre. P de espada, P de espada, aquí Delfín. Cambio. Aquí Delfín, P de espada, le copio. Cambio. P de espada, estamos en posición, esperando con el GPS. Enviando coordenadas. Cambio. Five. Repito, son cinco los objetivos. Muy bien. Enviando coordenadas. Cambio. 50, 40, y el semisumergible en altamarco. Copy that. All right, guys, we're ready. Let's roll it. Comienza movilización cuadrante 549. Occidente, 642. That way. Go. Go, 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 go. Attention. Attention. Se aproximan cuatro lanchas hacia la conexión en tierra. Diga, pero si son lentos, ¿no? Apoyo de cuatro en posición. Vamos, señores, vamos, vamos, por favor. Mucho claro. Controlando. Cuenten las cajas. Vamos, 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 vamos. Estas cajitas quedamos listos, doctor. Ahí está la mariposa, o sea, radio. A todas las unidades confirmando longitud para atrapar la carga. 1,74. Comienzo fase 2 de la operación. Punto de huida para permitir el escape de la mariposa. Cuando les dé la orden, entramos, ¿ok? permiso. Doctor, la profesora de los niños. Con permiso. ¿Algún problema con los niños, profesora? No, doctor, no se preocupe por ellos. Precisamente llamaba para informarle que los niños se están subiendo a la ruta y que por ahí en una hora se van de paseo. Qué bien. Enseguida llamo a la madre para que los reciba en la casa, profesora. y muchas gracias. Con mucho gusto, doctor. ¿Cómo va eso? Ya está todo bien. ¿Está todo bien? Está todo bien. Ahora, Carson, go. Despliegue de ataque. Cuatro unidades en tierra, dos en agua, una aérea. ¿Qué pasó, Valle? ¡Nos cayeron! Despejado cuadrante, 34 puntos de huida. Pase dos, pase dos.